Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy, en este video, vamos a terminar con la serie GitLab desde cero. Por lo tanto, este va a ser el último video de esta serie y en el cual vamos a realizar una instalación de GitLab en Debit. Sí, tenemos un video de instalación de GitLab, que es el primer video, pero este caso es en AlmaLinux. Vamos a terminar la serie con una instalación de GitLab en Debian, Debian 12 específicamente. Les recomiendo ver todos los videos de la serie para que esté al tanto sobre cómo instalar, administrar, crear CICD en GitLab y así de esta manera administrar sus proyectos desde GitLab. Pues nos vamos al sitio de GitLab, gitlab.com y nos vamos a la parte de recursos instalar. Y a pesar que, bueno, aquí vamos a seleccionar Debian 12. Aquí tenemos las instrucciones para instalar GitLab. Nosotros no vamos a instalar Postfi, lo hacemos en el primer video de esta serie y es muy similar, bastante similar en Debian. Así que vamos a omitir este paso y luego puede ejecutar este comando, pero este comando tenga en cuenta que usa la edición empresarial de GitLab y aunque GitLab le permite usar la versión empresarial como automanejada, lo recomendable es usar la versión o la edición comunitaria. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a instalar la edición comunitaria. Aquí tiene una forma fácil también de poder instalar GitLab ya especificando la URL. Pero en este caso nosotros no vamos a usar este método. Vamos a ver ahora. Vamos a seleccionar aquí, pues vamos a seleccionar la versión comunitaria y aquí podemos instalar los paquetes que creo que es la definición del repositorio o simplemente ejecutar el siguiente comando. No vaya a ejecutar el siguiente comando desde una fuente desconocida porque es peligroso. Tenga eso en cuenta. No obstante, GitLab es una fuente confiable. Vamos a ejecutarlo. Yo tengo un VPS acá con Debian. Podemos ver que es Debian 12. Debian 12. Así que yo voy a ejecutar el comando. Tenía cosas ahí en el clipboard. Voy a copiar aquí para que me sea más fácil. Y voy a pegar así. Ahora sí. Y esto es lo único que va a hacer es agregarme la definición del repositorio. Por lo tanto, luego tengo que hacer una instalación de GitLab. ¿Cuál versión o cuál edición? La edición comunitaria. Le digo que sí. Sí. Me está instalando la versión 17.1.2. Que es la última. La última versión de GitLab. ¿Cuál es la última versión de GitLab? Los requerimientos para ver los requerimientos de instalación mientras completa esta parte. Podemos ir al sitio de GitLab y buscar lo que es en la documentación. Por aquí podemos ver. Sería buscar. Cuestión de buscar aquí en la documentación. Recursos. Aprender. A ver si no. Esta es otra cosa. Para aprender ya como tal GitLab. Pero lo que quería ver eran los requerimientos. No obstante, aquí está. Aquí lo tenemos. 2.5 GB de almacenamiento. CPU. Aquí está. Lo podemos ver. 8 CPU virtuales. Sí consume un poquitico. 16 hasta 1000 usuarios. ¿No? Pues bastante. Les puedo decir de acuerdo a mi experiencia. Que con. Con 4 CPU y 8 GB de RAM funciona bastante bien. Incluso con 2 CPU y 8 GB de RAM funciona bien. 4 GB de RAM funciona bien para proyectos pequeños. Digamos 10 desarrolladores. Hasta 20 diría yo. Hasta 20 diría yo. Ya si usa más. Si hay más de 20. Ya. Si va a requerir un poquitico más de recursos. En su VPS. Una de las cosas. Que tiene esta instalación. Es que no los instala todo. Es muy fácil. Instalarlo. Porque instala Postgre. Me instala Redis. Me instala todo lo que necesita. GitLab para funcionar. Es un todo. Todo en uno. GitLab también tiene otros métodos de instalación. Pero este es el método. Recomendado. Sobre todo. Para. Para entornos. Donde no se quiera. O donde no se requiera. Donde no se necesite tener. Varios servidores de GitLab. Lo próximo que vamos a ir. Es al fichero de configuración de GitLab. Acá. Y vamos. A buscar la parte que dice. External URL. Aquí que URL. Vamos a poner. Con la cual. Accedemos. A GitLab. A nuestra instancia. De GitLab. Si no le pone. El HTTPS. Durante el proceso de instalación. No se van. A solicitar. Certificados de seguridad. A. Certificados de seguridad. Lex. En script. Si usa. HTTPS. Se le va. A instalar. Certificado de seguridad. Lex. En script. Y eso. Lo hace. Automáticamente. El proceso de instalación de GitLab. Aquí yo le voy a poner. HTTPS. Vamos a usar. La misma URL. Que usamos. En la serie. Y para esto. Que se necesita. Pues. Se necesita. Tener. Esta. Entrada. La. La external. URL. La necesita. Tener. En la entrada. De su DNS. Apuntando. A la dirección IP. De. La instancia. De GitLab. Por supuesto. Que. Si va. A instalar. Certificados. Lex. En script. Por lo menos. De esta manera. Donde lo haga. GitLab. La. El proceso de instalación. Necesita. Que. Tener. Una IP. Pública. Para que. Lex. En script. Pueda comprobar. Que. Tu dominio. Es. El que está poniendo. Aquí. En el external. URL. Eso. Sería. Todo. Prácticamente. Antes. De. Hacer. Un. GitLab. Guión. Control. Reconfigure. Le damos. Enter. Y comienza. El proceso. De. Configuración. De GitLab. De la instancia. Configuración. De la instancia. Con los valores. Por defecto. Luego. Puede cambiar. Esos valores. GitLab. Tiene. Un montón. Un montón. Pero un montón. De configuraciones. Que. Las necesita. Consultar. En el sitio. De GitLab. En la documentación. De GitLab. Y ajustarla. A sus necesidades. Vamos a esperar. Acá. Vamos a esperar. A que termine. Como les dije. Es una instalación. Todo en uno. Es muy simple. Es rápida. Vamos a esperar. A que termine. El proceso. De instalación. Que no se demora mucho. 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 Gracias. 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 Como podemos ver aquí está solicitando los certificados de seguridad, ya lo instaló. Y es muy fácil, realmente es muy fácil, pero muy fácil instalar GitLab usando este método y es recomendable, es el método que recomendamos usar para aquellos entornos de trabajo donde se tenga hasta 100 desarrolladores y no se requiera de tener varios servidores en cluster de GitLab. Gracias. 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 terminado el proceso de configuración de GitLab. Aquí tenemos la contraseña para el usuario root, que es el usuario administrativo en GitLab. Tenemos esta contraseña que es temporal, lo cual es recomendable cambiarla inmediatamente y lo puede hacer consultando esta URL que está acá, consultando esta URL o una vez que se autentique a través de la interfaz de GitLab, lo puede hacer. Para ello vea todos los videos de la serie. Entonces puede ejecutar este comando o este, que es especificando el usuario. Aquí se lo explica bien. Ahora, antes de lobbyarnos a la interfaz de GitLab, quiero demostrarle que usted puede administrar su instancia con GitLab Control. Con GitLab Control puede administrar su instancia de GitLab. Creo que se me fue. Déjame copiar la contraseña aquí. Para autenticarme. Les decía que puede administrar su instancia de GitLab con GitLab Control. Y para ver los servicios con GitLab y aquí tienes todos los servicios que está usando GitLab y que necesita GitLab para funcionar. Recuerden que no hemos instalado POSFI, una parte importante o otro SMTP, pero GitLab se integra muy bien con POSFI. Eso lo hacemos en el primer video. Así que también les recomiendo ver ese video para instalar POSFI. Y bueno, aquí ya les decía que todos los servicios. Ahora, ¿dónde se instaló GitLab como tal? Se instaló en POSFI. Ahí tenemos la instancia de GitLab y aquí tenemos todos los los directorios relacionados con esta instalación. Solo quería mostrar además la parte, lo que hay debajo del directorio SV, pero en este caso service es el que me el que quería mostrarles. Exacto, service. Que debajo de service están los binarios. Vamos a ver. O los directorios. En realidad son los binarios. ¿Sí? Los binarios que a su vez están en el directorio SV. Sí, en realidad los servicios están aquí. Los servicios que GitLab necesita. Ah, necesita. Ahora sí, vamos a nuestra instancia de GitLab. GitLab punto libera producciones. Usamos la misma URL que usamos durante toda la serie. Y ya tenemos esta instancia. Nótese aquí que hay un register now que debe desactivar inmediatamente. a no ser que tenga una instancia pública. Y aquí con esto lo puede desactivar. Como pueden ver ya hemos instalado GitLab de forma satisfactoria en Debian 12. Como les decía, este es el último video de la serie. Así que espero que les sea útil toda la serie. Que si no conocía GitLab pues lo conozca un poquito más. si se decida instalarlo que tenga por lo menos una referencia para cómo usarlo. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. un próximo video. ¡No!